¡Mira! ¿Es mejor la guillotina? ¿Usted cree que hay derecho a enterrar a un hombre hecho pedazos? ¿No te das cuenta? Cuando los chicos se enteran de que soy la hija del verdugo, me dejan siempre. ¿Eso te preocupa? A mí me pasa lo mismo. Todas se marchan cuando les digo que soy enterrador. Tenemos la misma enfermedad. ¿Es usted el que quiere ser verdugo? No. Yo lo que le quería preguntar es si a usted le parece justo que yo acepte esa profesión, ese oficio. Yo no tengo nada que objetar. Usted puede hacer lo que quiera, pero la sociedad siempre necesitará a un ejecutor de la justicia. ¿Está bien así de alto? Yo no sé. ¿El condenado? ¿No quiere verlo? No, 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 no. Yo prefiero no verlo. Pues debe hacerlo. Es conveniente. A ti. Deje entrar a mi suegro. Este es el verdadero verdugo. Vamos. ¿Vamos? No. No. Hombre, déjelo. Ande, padre. La tienda es... Y no, 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 no.